Y hola chicos, como estan chicos, bienvenidos a todo chicos, en este video crack te voy a enseñar como conseguir diamantes gratis en tu cuenta de Free Fire, vale? Así es que vamos a empezar de una vez con este videazo, como conseguir diamantes gratis en tu cuenta de Free Fire, vale amigos? Le tengo un truco bastante fachero, les tengo un truco bastante bueno, miren todas las cosas chicos que he conseguido con este truco, vale? Tengo todos los angelicales, mira crack, todos los angelicales, crack, míralo aquí a la bestia, vamos a ir a pantalla, lo vamos a poner en ultra, no, lo vamos a dejar así, lo vamos a poner en vivido Y mira crack, mira el criminal amigo, mira este criminal que me acabo de conseguir con el truco de conseguir diamantes gratis Si tu también quieres tener diamantes gratis en tu cuenta de Free Fire, fácil y rápido, quédate viendo este video completo hasta el final Quiero decirles chicos que en el comentario fijado van a encontrar, van a encontrar un link, vale? Voy a estar dejando 3 links para que ustedes vayan a conseguir diamante extra, si quieres conseguir diamante extra, vale? Puedes entrar a los links que te voy a estar dejando en el comentario fijado, vale? Esos son por si acaso quieres hacer más de un bug, vale? Si quieres hacer más de un truco al día, vale? Es válido, lo puedes hacer hasta ahora, aprovecha este truco Vale chicos, y el truco consiste en los siguientes Tenemos que irnos a buscar una persona que ya sea heroico, que ya sea de rango heroico Porque la mayoría de personas que son heroicos recargan diamantes, son recarguero Y esas son las personas que necesitamos, vale? ¿Dónde vamos a conseguir una persona que ya sea heroico? Es muy fácil chicos, muy fácil, te voy a buscar una persona que sea heroico demasiado fácil Si lo haces de la forma que te voy a explicar, pues también vas a poder tener diamantes en tu cuenta, vale? Lo primero chicos, para que tenga diamantes, vale? Vamos a poner una musiquita bien fachera Me voy a poner acá en sonido Una musiquita así Vale, una musiquita así, creo que está bien, vamos a ver Creo que está bien, me voy a ir Ah, esperen acá chicos, inventario Inventario, música Vamos a ver esta 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 se oye muy bien, eh Remis de la feliz, vamos a ver esta 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 No, creo que no sirve ninguno, creo Vamos a ver esta Uy, esta sí se oye bien Es quack Esa me gusta Vale, esa me gusta Esta Me gusta, vale? Vamos a bajarle el sonido Ahí está Perfecto chicos, ahí está Como conseguir diamante gratis en tu cuenta de Free Fire fácil y rápido Lo primero que necesitamos Es una persona que sea heroico, vale? Te voy a enseñar ahora mismo a conseguir Lo que es diamantes gratis, vale? Miren acá crack, vamos a colocarnos este Diamante gratis Vamos a ir a donde está el clan Vamos a ir acá, torneo, vale? Si tu quieres entrar a mi clan Bienvenido crack Puedes entrar a mi clan Es totalmente gratis Puedes entrar al clan Cuando quieras Tengo dos cupos disponibles Mira, le tiras una foto al clan Mira aquí crack, tirale una foto Si quiere te unes Si juega todos los días Te puedes unir Míralo ahí crack Te mantienes entrando Porque siempre voy sacando personas Que duran más de dos días sin conectarse Y pues te mantiene enviando la solicitud Para que entres al clan, vale? Ahí está Nos vamos a los tres puntitos Dice Wanda alcanzando el rango de heroico Perfecto Nos vamos aquí a derrotar los tres puntitos Nos vamos a donde dice pase bulla Nos vamos a región Y vamos a buscar a esa persona Que tiene el pase bulla Y es heroico, vale? Mira, esta persona tiene 7000 medallas En su último pase bulla Esta persona tiene muchísimos diamantes También es heroico Y tiene muchísimas medallas Ya, vale? Tiene 7000 medallas En su último pase de bulla Vamos a agregar el ID de esa persona Ahora te vas a ir acá Donde están tus amigos Le vas a dar a donde dice Añadir Vamos a ingresar el ID de la persona El ID de esa persona Que lo acabamos de copiar Y aquí está esa persona Mírenlo acá 7000 medallas Le vamos a enviar la solicitud Enviamos la solicitud Luego que enviamos la solicitud Vamos a donde está esa persona De nuevo Vamos al clan Tres puntitos Pase bulla Región Buscamos Buscamos Impresionar Y ahora lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Vamos A ponernos el apodo De esa persona Vale? El apodo de esa persona Se llama Chapi Se llama PBX Chapi PBX Chapi PBX Chapi Vamos aquí Vamos amigos Amigos Vamos a donde tenemos todos los amigos Bajamos hasta abajo Buscamos una persona De nuestros amigos Que tenemos conectado Buscamos a alguien Buscamos a alguien Que tenga más de 20 días Sin conectarse 10 días 15 días Por ejemplo Este se llama Daddy El último Y tiene 23 días Sin conectarse Vamos a entrar ahí Y le vamos a dar a donde dice Alias de amigo Y vamos a poner Chapi Vamos a poner PB X Y vamos a separarlo Vamos a poner Chapi Aquí no se puede separar Así es que lo puedes escribir Todo junto Y vamos a escribir Chapi Con este código Le vamos a dar a ok Y aquí Alias de amigo Vamos a poner PBX Chapi Como se llama La persona Que nosotros agregamos Vamos a confirmar Si está correcto Para que no te equivoques Le damos al clan Tres puntitos Pase bulla Le das aquí A los puntos Debajo de los diamantes Y le das a donde dice Región Y aquí vas A donde está arriba PBX Chapi Está correcto El nombre Ya con esto Tú solamente Tienes que esperar Recomiendo Que juegues partida Te metes a isla Te metas a la isla social Y espere Este es un truco Un bug Para que te den Los premios Que tiene esa persona Como es una persona Que tiene muchísimos diamantes La persona Te va a confundir O sea el juego Cuando haga una actualización Que cada 24 horas Hace una actualización O todos los lunes Recuerden que por ejemplo Si tú Estás en gloria De las armas Todos los lunes Hace una actualización Y cada 24 horas Vale Entonces tú Lo que tienes que esperar Los diamantes Los premios Que te van a estar dando El único problema De este bug 5 mil 5 mil 10 mil Y hasta 20 mil diamantes Pero tienes que tener paciencia Vale De que te van a llegar Te van a llegar Pero tienes que tener Muchísima paciencia Vale Así es que este fue el truco Para conseguir diamante gratis En Free Fire Así es que muchas gracias A todos chicos Dale like Suscríbete Y hasta la próxima Chau